Hola, mi nombre es Agustín Díaz Castillo y con esta lección empezamos el módulo 4, en el cual aprenderemos a diseñar y a elaborar mapas tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones. Lo que aprenderemos fundamentalmente será a elaborar mapas trabajando con las fuentes de Oxidiana y la circulación de Oxidiana en el Mediterráneo Occidental, que hemos hecho en los módulos anteriores y que podéis ver en las otras lecciones, y también aprenderemos como novedad a hacer una vista 3D de uno de los yacimientos en concreto de Arene Cándide. Recordad que estamos en la zona del Mediterráneo Occidental y que ahora nos vamos a centrar mayormente en la zona del Golfo de Génova y en realidad lo que vamos a hacer es retomar más o menos el hilo donde lo dejamos en la lección 2.5. Si tenéis elaborado en vuestra carpeta de Mugis el proyecto que hicimos en la lección 2.5, es un buen punto para empezar. Para ello, recordad que necesitamos la ubicación de yacimientos, que teníamos 63 yacimientos en diferentes zonas del Mediterráneo Occidental, desde el sur de Italia hasta el norte de la península ibérica, y también que teníamos alguna información clave, que además nosotros hemos ido elaborando, utilizando los periodos del cuarto, quinto y sexto milenio antes de Cristo para ver cómo eran los yacimientos. Habíamos visto cómo etiquetar los yacimientos con el número o con su nombre y también identificar las fuentes de obsidiana, que en este caso sabemos que trabajábamos con Monte Arci, Palmarola y Lipari. Además de todo eso, habíamos elaborado gráficos de diagramas de sectores o gráficos de quesitos, si queréis llamarlos así, que será con los que trabajaremos en esta zona. Como digo, nos vamos a centrar, o yo me voy a centrar en las explicaciones, a partir del modelo digital del terreno 3804 bajado de SRTM y que es el que veis ahí en color en la diapositiva. Además del modelo digital del terreno, trabajaremos con alguna capa de ríos, que bien puede ser la que nos hayamos bajado de Natural Earth, que se llama 10 millones River Lake Center Line, pero quizás es mejor para esta zona del Golfo de Génova, bajarnos de Divagis por países, la hidrografía referente a Italia, y recordad que normalmente la hidrografía tiene dos capas, una capa de líneas y una capa de polígonos, en la cual van los lagos, pero también los embalses, y si no, en ocasiones los ríos aparecen cortados. En general, aunque yo no lo diga, siempre para tener una buena finalización de los ríos hay que poner las dos capas, digamos que esa es la información arqueológica que necesitamos, la ubicación de los yacimientos, las fuentes de abastecimiento de obsidiana, los modelos digitales del terreno, los ríos, para hacernos una idea fisiográfica del ambiente del Mediterráneo Occidental, y además de eso, sí que necesitaremos, como veremos en la lección 4.4, instalar algunos complementos de QGIS, pero bueno, ya llegará el momento de explicar cómo instalamos. De momento, si tenemos clara toda esa información y lo tenéis en la carpeta de Moogix, si no lo podéis acortar en las actividades complementarias, estamos listos para empezar a elaborar nuestro primer mapa, que es una de las piezas fundamentales del curso. Y eso es todo, nos vemos en el siguiente vídeo.